Hola a todos y de vuelta un nuevo episodio, yo soy Víctor de Southwater Gardens y en el video de esta semana les hablaré de por qué es importante alimentar a los corales con fitoplancton, subplancton o una suplementación basada en aminoácidos y en qué horario deben de hacerlo, si es mejor cuando las luces están encendidas o cuando están apagadas. También quiero recordarles que no se les olvide utilizar el hashtag Southwater Gardens Meal en sus fotos de Instagram para que puedan formar parte del concurso que va a ser una pequeña rifa de unos corales o dinero a través de Paypal una vez que el canal haya llegado a los mil suscriptores. Los efectos positivos de la nutrición en los corales son grandes, procesos esenciales como la fotosíntesis y calcificación son estimulados por la alimentación, la suplementación de plankton es por tanto útil, pero ¿cómo funciona? Aunque parece que la alimentación y la fotosíntesis son dos procesos separados, de hecho están muy ligados. El intercambio de nutrientes entre los corales y las oxantelas es diverso y esto se incrementa por la luz extra y la alimentación. Más alimentación estimula el crecimiento de las oxantelas y la acumulación de pigmentos como clorofila 2 y esta acumulación hace que el coral se convierta en una célula solar más eficaz que es capaz de convertir más luz en energía química y esto beneficia tanto al coral como a las algas. Sin embargo, se ha demostrado que los corales crecen menos cuando están bajo intensidades de luz muy altas como un par de 500 y esto se debe a que hay factores limitantes que funcionan como bloques de construcción. Se ha encontrado que esta limitación puede ser reducida proporcionando nutrición adicional en forma de plankton y esto de igual manera ocurre en la naturaleza, principalmente en verano cuando los rayos solares inciden más sobre los océanos pero hay más plankton disponible. Esto mismo se debe simular en un acuario marino que tenga lámparas de aditivo metálico o T5HO, intensidades altas, proveer nutrición extra en forma de plankton para contrarrestar los efectos de los valores altos de par de las lámparas. ¿Cómo alimentar con su plankton estimula la calcificación? Primero, se da un aumento en el tejido del coral debido a la alimentación adicional que conduce a una mayor producción de CO2 metabólico. Más CO2 conduce a una mayor producción de bicarbonato que puede proporcionar más bloques de construcción para la formación del exoesqueleto de carbonato de calcio del coral. En segundo lugar, una mayor nutrición proporciona más energía que permite que más guiones de calcio sean transportados al exoesqueleto en crecimiento. Así como un vehículo recorre más kilómetros con más gasolina, lo mismo sucede con un coral. Mayor nutrición le va a dar más energía o ATP para crecer más centímetros. Si son de las personas que acostumbran alimentar a sus corales de noche, después de escuchar lo siguiente, consideren cambiar el horario de la alimentación si lo que desean es un mayor crecimiento en sus corales. ¿Por qué los corales crecen mucho más rápido durante el día? Existen varias explicaciones posibles para este suceso. El primer proceso que puede aumentar la precipitación de aragonita es la alta producción de ATP por las células calicoblásticas, ya que reciben grandes cantidades de carbohidratos de las oxantelas debido a que están recibiendo constante luz durante el día y pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Una gran cantidad de ATP significa una amplia energía está disponible para el transporte de iones de calcio y bicarbonato al fluido calicoblástico. El segundo proceso que permite la calcificación es un ligero aumento de los niveles de pH del tejido durante el día, ya que las oxantelas absorben más CO2 a diferencia en la noche, que absorben oxígeno y liberan CO2. Los corales tienen menos dificultad con el depósito de aragonita a niveles de pH más altos, a medida que aumenta el estado de saturación de aragonita. La tercera razón posible para la calcificación elevada durante el día es la activación de la bomba calcio-hidrógeno, que es sensible a la luz, bombeando así más bloques de construcción al exoesqueleto. Entonces lo recomendado es alimentar durante el día, así son más carbohidratos los que van a estar disponibles para los corales, sin mencionar los peces, que de igual forma cuando comen liberan más CO2 de lo normal, y esto igual va a ser aprovechado por los corales. Ahora vamos con la foto de la semana. Recuerden que si quieren que su foto salga al final del próximo video, le habrán de publicar en la página de Facebook, los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like y consideren suscribirse, el botón va a estar al final. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video.